Hola, hola y muy buenos días. Bienvenidos a este podcast fácil, te lo digo, un episodio más que comparto con mucho cariño con todos ustedes. Yo soy Gabriela Ávila y ahorita mismo si escuchan mi voz un poquito quebrantada es porque tengo gripe, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de grabar un episodio más compartiéndoles mis reflexiones, lo que pienso sobre tantas cosas y hoy con un tema bien importante para mí y para todos. Este tema considero que precisamente a tiempo conversándolo nos puede permitir vivir la vida más presentes, más agradecidos y más conectados con lo real. Hoy quiero hablarles precisamente del tiempo y va a ser muy interesante grabar con este tono de voz que se siente muy Halloween. Pero bueno, el tiempo, algo que no debemos perder. Se dice que hasta los santos lo lloran y considero que es un recurso no renovable, lo más valioso que puede poseer cualquier ser humano y lo que en justa medida a todos los habitantes de este planeta, todo ser vivo, tiene el mismo ciclo. 24 horas. Se nos ha dado de manera justa a cada uno de nosotros esas 24 horas para que podamos invertirlas como nosotros queramos. Este libre albedrío de dormir el tiempo que queremos dormir, de trabajar, hacer ejercicio y entretenernos el tiempo que queramos. Pero ¿por qué algunas personas aprovechan más el tiempo que otras? ¿Será un poco de inspiración? ¿Será un poco de optimismo? ¿Será que algunas personas cuando atravesamos por procesos de desánimo, depresión o cualquier problema pareciera que olvidáramos lo valioso que es el tiempo, lo importante que es aprovecharlo? Quiero dedicar este episodio a muchas personas, pero en especial quiero dedicarlo a una compañera de estudio que falleció hace dos noches, Marcia Torres. Quiero dedicarte este episodio a ti, Marcia, porque desde que te conocí en la universidad, honestamente vi en ti una fuerza y unas ganas de vivir especiales. Te vi atravesar por situaciones muy difíciles y siempre lo hacías con una sonrisa, siempre con optimismo y siempre recordándole a los demás las cosas lindas que podías ver en ellos. Espero que tu alma descanse en paz. Espero que puedas estar en un lugar mejor y espero que el tiempo que estuviste en este plano terrenal lo hayas disfrutado y aprovechado al máximo. Y no quiero que se desanimen con esta dedicatoria, porque sé que es difícil comenzar algo hablando de la despedida de un ser querido, pero lo hago para que nos mantengamos presentes, para que recordemos la inevitable impermanencia de nuestro ser, para que recordemos que hoy podemos estar, pero mañana tal vez no, que tenemos un regalo maravilloso que es esta vida, esta experiencia física en este plano terrenal. Quiero hacerte una pregunta y no tienes que contestarme a mí o contestarle a nadie más, solo a ti misma, a ti mismo, de qué manera inviertes tu tiempo, a qué conversaciones le dedicas tiempo, a aquellas que son constructivas, edificantes, aquellas que son para hablar siempre bien de algo o de alguien, aquellas que te dejan un buen sabor de boca, aquellas que permiten construir algo más, que abren caminos, que edifican puentes o todo lo contrario. Cuánto de tu tiempo lo inviertes en tu preparación, en tus estudios, en la lectura, en la introspección, en la búsqueda de convertirte en tu mejor versión. Ya les he hablado previamente que la perfección no existe y es importante que dejemos esa carrera atrás, pero recordemos que día a día podemos encontrar cosas que podemos mejorar, siempre en la búsqueda de esa mejor versión y comprometernos a que el día siguiente, si tenemos la oportunidad de despertar, podamos hacerlo mejor por nosotros y por los demás también. ¿Cuánto de tu tiempo lo dedicas para actividades ociosas, para el entretenimiento? ¿Se te van días enteros viendo series en alguna plataforma digital? Hay tantas. Se nos permite con tanta facilidad invertir nuestro tiempo en cosas que pueden esperar, porque ver una película o una serie puede esperar. Lo podemos dejar para lo último. Honestamente, nuestra vida no va a mejorar o no va a cambiar si dejamos de ver o vemos en algún momento algún show de televisión o alguna película, considéralo. ¿Pero cuánto de este tiempo entonces tú dedicas? Hay que poner esto en una balanza. Y no hablo solo de lo académico, hablo de esas herramientas de vida que tenemos que ir encontrando, fortaleciendo y, por qué no, compartiendo con otras personas también. ¿Cuánto te dedicas a ti misma, a ti mismo? ¿De qué manera estás invirtiendo tu tiempo? ¿Tienes alguna causa? ¿Tienes algún propósito más allá de lo profesional? ¿Hay algo que defiendas con tu vida y a lo que le dediques tiempo porque sabes que estás construyendo algo, que estás dejando una huella o todavía no la has encontrado? ¿Se vale? Podemos permitirnos esa búsqueda. Lo que no es válido es que te quede sin hacer algo que vaya más allá de tus propósitos personales. Siempre tenemos que dejar una huella, siempre tenemos que compartir lo bueno y esas capacidades que tenemos para hacer el bien. Mi causa son los perros. Y si me conoces o si me sigues en redes sociales, te habrás dado cuenta que dedico gran parte de mi tiempo a la difusión, el rescate, adopción, el crear conciencia sobre el cuidado de los animales en situación de calle. Esa es una de mis causas. Unos defenderán los derechos de los niños, otros defenderán la vida digna para los ancianos, otros tendrán como causa el cuidar el medio ambiente y así. Cada quien puede conectarse con una o con más cosas, pero es importante que al menos en algún momento del día dediquemos un poquito para compartir, para hacer luz, para motivar a los demás también a que sean parte del cambio. ¿Cuánto tiempo dedicas para descansar? Ahora mismo estamos en un punto en donde descansar se considera un pecado, donde este positivismo tóxico nos invita a ser productivos prácticamente las 24 horas. Por un lado se cree que el máximo esfuerzo te va a dar máximos resultados. Por otro lado, la inmediatez de las cosas no te permite saborear ahora tantas opciones que tenemos. Es como que vamos probando aquí, allá y allá, pero no nos quedamos con nada. Al final pasamos el día sin realmente profundizar en algún tema, sin ahondar en nuevas experiencias, nuevas pasiones. El tiempo se nos va volando. Cada vez decimos más, más, más esto. Sentimos que los días son más cortos, que los años se van más rápido y cuando miramos atrás decimos, wow, ya tengo tantos años en este lugar y siento que no he hecho mucho, pero a la vez me siento tan cansada, me siento tan cansado, siento que he hecho tanto, pero pareciera que no puedo ver los resultados. Tal vez porque el tiempo lo invertiste más en resolver que en crecer, pero cómo comenzar a aprovechar un poco más el tiempo. Esta respuesta tal vez yo no la tengo. Creo que cada quien tiene su fórmula. Creo que podemos comenzar con el mantenernos presentes. Esto siempre se los digo yo. La vida es hoy. Manténganse presentes, porque manteniéndonos presentes, recordando que cada minuto que pasa no vuelve atrás, posiblemente tengamos una mayor conciencia y un mayor respeto por estas horas que tenemos para invertirlas como queramos. Descansar, como les decía previamente, es tan importante. Dormir las horas que nuestro cuerpo requiere. No voy a decir siete, ocho, seis, porque cada cuerpo, cada persona tiene una estructura diferente. Yo, por ejemplo, nunca he sido de dormir muy poco. Yo tengo que dormir al menos siete u ocho horas para poder tener un día equilibrado con un nivel de energía óptimo para poderme levantar temprano, por ejemplo. Pero conozco personas que pueden dormir perfectamente cinco o seis horas y tienen un día maravilloso. ¿Conoces tú cuánto debes descansar? ¿Te has permitido alguna vez desconectarte de todo y decir hoy quiero dormir? Y yo sé que a lo mejor tienes niños pequeños y esa opción no está tan fácil, pero si al menos te dispones a disfrutar esos pequeños momentos de descanso cuando los tienes y decir me voy a permitir descansar y no invertirlos en que cansada, que cansado estoy, a ver si duermo. No, disponerte, entregarte al descanso. ¿Cuánto lees? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura a algo que te despierte emociones, que te deje cosas positivas? Y no hablo de noticias. Leer noticias últimamente es de las cosas más deprimentes que podemos hacer. A veces me siento un poco egoísta porque me desconecto de todo. De noticias, de chismes, de conversaciones tóxicas. Pero cada día me doy cuenta de que es la única forma en la que yo puedo respetar mi tiempo. Porque mientras más me involucro con lo que no resuena conmigo, más me alejo de lo que realmente quiero que comience a funcionar. Esos cortes de situaciones, momentos tóxicos también nos permiten valorar más el tiempo. Te invito a que lo descubras. ¿Cuánto tiempo dedicas para amar? Qué complejo suena, ¿verdad? Amar. Y no hablo únicamente del amor de pareja. Hablo del amor en sí. Amar tu presente. Amar tus batallas. Amar con todo lo que implica. No es fácil porque a veces ni siquiera tenemos tiempo para reconocer que existimos. Abrimos los ojos y entre una y otra cosa ya se hizo de noche. Y se nos olvidó tal vez hacer esa llamada telefónica a esa persona que hemos tenido en mente por varios días y que queremos preguntarle cómo estás o mandar un mensaje de texto. ¿Cuánto tiempo dedicas para compartir lo bonito y lo bueno? Manteniendonos presentes, creo que podemos empezar poco a poco a retomar ese buen hábito. Poco a poco vamos a ir construyendo una cadena de buena energía que se va a ir expandiendo hacia otras personas. El tiempo no vuelve atrás. Lamentablemente, lo que hicimos el día de ayer se quedó en el ayer. Podemos cambiar el presente para que tengamos resultados diferentes al futuro. Es lo único que podemos hacer. Pero si no reconocemos lo que hicimos el día de ayer, vamos a continuar con las mismas acciones. Manteniendonos presentes, recordando, aceptando y dando pasos conscientes, es la única forma que tenemos para construir un futuro distinto a lo que ya hemos conocido. Hace unos días, le comentaba a mi prometido que yo sentía que en estos últimos siete años, acá en México, sentía que había recorrido mucho, pero que a la vez se sentía como que había corrido en círculos. Ahora mismo, lo que yo considero como un atraso profesional, también lo puedo ver como un gran crecimiento personal. Tal vez la vida me puso en este lugar, para crecer más como persona que como profesional. Tal vez me estoy preparando en este lugar para irme con herramientas más fuertes a otra parte. No me gusta el concepto de perder el tiempo. Pienso que siempre queda algo, siempre hay una enseñanza, solo que a veces estamos buscando un aprendizaje específico o una herramienta específica y resulta ser que inconscientemente trabajamos más en otras cosas. Ese es uno de los conflictos que yo estoy en este momento manejando. Esa es la verdad. El tiempo seguirá pasando para todos y es que para todos hay una fecha de comienzo y final. Mi propósito es que día a día yo sienta que algo estoy construyendo, que algo cambia, que algo mejora. Y para mí es una necesidad grande el crecimiento personal. Quiero mirar atrás, tal vez en un par de años cuando escucha este podcast y escucha estos primeros episodios y decir, wow, en aquel momento esos eran mis conflictos. Ya nada de eso me perturba en este momento porque lo trabajé, lo sané. Seguramente en unos años tendré otros porque la vida es la resolución de problemas. De eso se trata estar vivo, de enfrentarnos, crecer y disfrutar esas pequeñas victorias. Quiero que mi tiempo sea invertido y no malgastado. Quiero recordar con cariño todas y cada una de las batallas y recordar a esas antiguas versiones de mí, fuerte, valiente, optimista, sonriente y a futuro seguir disfrutando de cada uno de esos pasos conscientes que fui dando. Quiero recordar siempre que la vida es hoy, que en un chasquido las cosas pueden cambiar. Y no para mantenerlo como una amenaza, sino como un recordatorio de que este instante es valioso, es poderoso, que hay que disfrutarlo con alegría, con optimismo, que habrán momentos duros, negativos, fuertes y difíciles, pero que todo pasa, que para todo hay un remedio, excepto para esa fecha de expiración. Así que mientras estemos aquí, vamos a disfrutar el camino, aprovechando el tiempo, manteniendonos presentes. Espero que esta pequeña reflexión te permita comenzar tu semana con una visión distinta, cerrando esas puertas y esos ciclos que te hacen perder el tiempo y que te permita explorar y encontrar esos lugares de crecimiento y que te mantengas presente. Te recuerdo nuevamente que la vida es hoy. Espero nos podamos escuchar en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¡ colorado! Noticias de edad ¡Gracias!